Las últimas horas de Romina Jan. Me tengo miedo a la muerte. En realidad lo que me... no sé si miedo, lo que me da así como una cosa con respecto a la muerte es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir, ¿me entendés? Romina Jankelevich, más conocida como Romina Jan, fue una actriz, bailarina, cantante y conductora argentina. Formó parte de grandes éxitos de la pantalla chica de nuestro país. En el año 1991, debutó en Jugate conmigo, junto a su mamá Cris Morena. Ella es Romina y les cuento un secreto. Es mi hija. También estuvo presente en Quereme, mi cuñado, y tiempo después se ganó el corazón de los más pequeños interpretando a Belén en Chiquititas. En 1998, se casó con el productor Darío Giordano, con quien tuvo tres hijos, Franco, Valentín y Azul. Sin dudas, la carrera artística de Romina fue creciendo en cada interpretación que hizo, y no solo fue una gran actriz, sino que también fue la encargada de escribir el guión de Amor Mío, tira que protagonizó junto a Damián de Santo en el año 2005. Llena de proyectos por delante y con una presencia que irradiaba luz, un 28 de septiembre del 2010, una noticia sacudió a la Argentina. Romina Jan fue víctima de un paro cardíaco. La muerte de la actriz sin dudas tomó por sorpresa a todos. Sin embargo, con el correr de los años, Cris Morena manifestó las señales de su hija antes que partiera del mundo terrenal. Ningún medio quería confirmar la triste primicia. Se resistían ante una realidad inexplicable. Se vive un clima de gran dolor aquí en Telefe. La mayoría de quienes trabajan en el canal vieron crecer a Romina, vieron convertirse a Romina en una actriz. Y de esa actriz vamos a hablar en esta edición. Desde aquí acompañamos a su familia, a Gustavo, a Cris, con todo afecto, con todo respeto, respetando ese dolor de estas horas, seguramente las más difíciles de su vida. Pero, ¿cómo fueron sus últimas horas? Romina se encontraba sola en Buenos Aires, al cuidado de sus hijos. Su marido había viajado a Córdoba por trabajo. Apasionada por el baile, la actuación y el gimnasio, la artista, un día antes de su partida, le pidió ayuda a su mamá para que pueda cuidar a sus hijos, ya que tenía coordinado algunas reuniones importantes relacionadas a su carrera profesional. Cris Morena no dudó ni un segundo y aceptó la propuesta. Amaba pasar tiempo con sus nietos. Los pasó a buscar y, segundos antes que arranque su auto y se llevara a los niños, escuchó oír a Romina con un especial pedido. El 28 de septiembre de 2010, 4 a.m. Romina fue siempre muy compañera de Cris. Con el tiempo, su mamá recordó uno de los últimos mensajes que recibió de su hija. Mamá, me levanté de la cama, me fui al espejo, me miré y me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos. Yo me quedé con los chicos y al otro día, a la mañana, levanto el teléfono y tenía un mensaje de ella que me decía, mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta que cada vez soy más parecida a vos. Por eso siempre vuelvo a vos. Y cuando pasó esto, Sofía me dijo, ¿te acordás que te dijo hace una semana cuida a mis hijos? Y de esas pasaron muchas. 10 a.m. Todo marchaba bien. La actriz comenzaba su día desayunando y con algunas reuniones laborales. Era normal que Romina elija hacer su rutina de ejercicio por la mañana, pero al tener varios trámites y compromisos, postergó el gimnasio para la tarde. 12 p.m. La actriz decidió almorzar a pocas cuadras de su casa. Al terminar, visitó un centro de estética y regresó a su hogar. 13 p.m. Romina tomó un descanso para recargar energías. Durmió durante una hora y luego comenzó a prepararse para poder realizar un poco de actividad física. 15 p.m. Un amigo la pasa a buscar a Romina y van al gimnasio. Allí harían su rutina. 16 p.m. Su entrenador la nota bastante mareada y le consultó si prefería frenar el entrenamiento. Romina, al sentirse muy cansada, decidió emprender viaje hacia su hogar. Nadie se imaginaba que la actriz no llegaría a casa esa tarde. 16 p.m. Con pocas fuerzas en su cuerpo, Romina se descompensó en pleno libertador y alvear. En ese momento la acompañaba su amigo, quien tenía su camioneta estacionada cerca, y fue quien la trasladó de inmediato hacia el hospital. 16.30 horas. Romina ingresa al Hospital Central de San Isidro, ya sin signos vitales. Durante 50 minutos intentaron reanimarla hasta que a las 17.20 finalmente declararon su fallecimiento. Romina había partido. En medio de tanto dolor lo que se aguarda es este parte médico, un parte oficial que nos traiga claridad sobre las consecuencias. ¿Por qué Romina Allán tuvo que ingresar a este centro asistencial después de lo que habría sido un día normal de rutina, gimnasio, centro estético, alguna descompensación, traída de inmediato a este Hospital Central de San Isidro para después de prácticamente 50 minutos de reanimación, los médicos dijeran basta, ya no podemos hacer nada para tratar de traer con nosotros nuevamente a Romina Allán. La primera parte de la autopsia oficial mencionó que el deceso de la actriz se había producido por un paro cardíaco no traumático, pero a las pocas horas confirmaron que su muerte había sido por una arritmia, una falla en los latidos del corazón que se hacen irregulares y pueden detenerlo. Nadie entendía qué es lo que había sucedido. Romina era una persona que se cuidaba mucho, incluso en sus tres embarazos previos, los controles cardíacos arrojaron resultados impecables. Fui a mi sesión y le dije, mirá, hoy es la primera sesión que tenemos y la verdad que es una sesión difícil. Voy a empezar por un sueño que tuve, no sé qué fue. Y cuando le contaba, ella abría los ojos, abría los ojos y me dijo, Romina te quería contar eso. Y le digo, ¿cómo? Que Romina estuvo con vos. Te fue a contar lo que te dijo que te iba a contar. Y con gente que no conocía, me dio los nombres, me dio los nombres lo que ella estaba trabajando, una comedia, estaba escribiendo. Entonces digo, llegué a mi casa y me tiré en el sillón y dije, le agradecí a Dios que no la había perdido. Que Romina estaba, en otra dimensión, en otro plano. Creo que Romina estaba. Tal fue la conmoción ante la inexplicable noticia que se suspendieron varios programas de la televisión argentina. La actriz fue despedida en el cementerio de Pilar y sus fanáticos fueron al obelisco para brindarle homenaje. Susana Jiménez, Mirta Legrán y Marcelo Tinelli se acercaron a despedirla. Incluso meses después, el conductor de televisión bautizó el estudio mayor de su productora bajo el nombre Romina Jan. Tiempo después, Cris Morena y Gustavo Yankelevich decidieron homenajear la memoria de su hija. Montaron un espectáculo en el Gran Rex a total beneficio titulado bajo el nombre Vive Raw. Con imágenes recordando a Romina Jan en las pantallas, el show trajo lágrimas, bailes, cantos y palabras llenas de amor para la memoria de la actriz. Hermoso recordarla y ahora más que con este homenaje que es maravilloso para nosotros. ¿Qué es lo que recordás más de ella siempre? Hoy digo, las emociones deben estar a flor de piel, me imagino. Yo digo, a ver, a mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Es verdad. Mi Ro, que como digo a veces, tiene más que ver con eso, ¿no? Con una persona maravillosa que unía, que era todo amor y que nada, y eso estará siempre conmigo y con todos. No necesito encontrarla, estar conmigo. Siempre. Siempre, permanentemente, todo el día, todo el día. Y no es una imaginación mía, está conmigo. La presencia de Romina Jan supo desplegar alegría y paz para todas aquellas personas que la conocieron. Fue y será recordada por su bondad, su talento y su calidez. Yo no necesito ni buscarla, ni expresarle. Hablo con ella, ¿no? O sea, a la mañana tengo un pequeño altarcito al lado mío donde siempre le prendo una vela y esa vela sigue durante el día. Y siempre le digo, nada, trata de que no me desconecte. Siempre le pido eso. Romina Jan partió un 28 de septiembre, pero se mantiene viva en cada uno de los corazones de quienes la supieron querer. Juntos podemos volar, mejorar. La, 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 la. Tomina Jan suelo. CC por Antarctica Films Argentina